Este domingo 6 de junio en Aguascalientes habremos de elegir 18 diputaciones de mayoría relativa, 9 diputaciones de representación proporcional y 11 presidencias municipales. Estas votaciones se realizarán en medio de la pandemia del COVID-19, virus que ya lleva activo casi año y medio en nuestro país. Por ello, aquí te presentamos el 1-2-3 a la hora de ir a votar. Recuerda que si tu credencial se venció en 2019 o 2020 podrás votar, pero si es 2018 o anterior, entonces no podrás ejercer tu voto. Ahora, debes ubicar tu casilla en la que te corresponde votar según tu estado y sección electoral, la cual está indicada en tu credencial del INE. Las casillas abren a partir de las 8 de la mañana y cierran hasta las 6 de la tarde. Quienes estén en la fila a la hora del cierre de casilla podrán votar. Recuerda que recibirás tres boletas, una para presidente municipal, otra para diputados locales y una más para diputados federales. Está permitido que lleves tu propio bolígrafo o pluma para votar. En las casillas habrá marcadores del INE que son unos crayones diseñados solo para las elecciones. Para que tu voto tenga validez, recuerda que debes de marcar con una cruz u otra marca, texto o leyenda en el recuadro. Para votar por un solo partido político debes marcar el emblema del propio partido en el recuadro. Para votar por partidos en coalición, marca el emblema de los partidos que tengan el mismo nombre de la candidatura. Puedes marcar uno solo, dos o todos los partidos de la coalición. Así, de esta manera, podrás agilizar tu permanencia en la casilla y, sobre todo, ejercer tu derecho al voto. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.